Cierre su vista y levante sus manos Y yo quiero que le diga conmigo en esta noche Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Levanta tus manos Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Vamos a cantarle todo Dígamele Dame De su manantial Dame Vamos a levantar Levanta sus manos Dígamele Necesito más Vamos a bajar Aleluya Dame Contempla la gloria de Dios De su manantial Dame Dame Necesito más Otra vez Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Vamos todos Dígamele conmigo así Necesito más Necesito estar contigo Aleluya Necesito adorar Necesito adorar Dígamele todo el coro 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 y el Espíritu Santo hábleme en esta noche y el Espíritu Santo hábleme en esta noche hábleme conmigo habla mi vida puede sentarse usted que está parado en esta noche que linda es la presencia de Dios no se me vaya a vivir ahí en gloria a Dios siempre somos los que están parados y los que están sentados pónganse en pie no hermanos gloria a Dios y a su nombre y a su nombre esto que es hermano que está a su lado hoy te va a hablar Jehová díganle ¿a cuánto le gusta que les hable Dios? bate la mano es bonito cuando Dios habla ¿y por qué borra la cara cuando la palabra va a huerte? ¿ah? el que tiene ejércitos no es mentales que le va a hablar es Jehová Dios de los ejércitos que le va a hablar a través de su palabra vamos a la Biblia Lucas capítulo 15 y su versículo 11 gloria a Dios póntenseme ahí hermano adórenme ahí póntenseme ahí póntenseme ahí aleluya gloria a Dios poderoso Jesús